esta noche y queremos ir a la palabra del Señor allá en el Evangelio de San Lucas bendito el Señor, este tercer Evangelio Lucas era médico de profesión pero conoció al Señor San Lucas capítulo 7, bendito el Señor y vamos a considerar su preciosa palabra del verso 1 aleluya al versículo 7, amén dice la palabra de Dios esta noche con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo después que hubo terminado todas, aleluya, sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano vamos a hablar sobre este tema di la palabra y mi siervo será sano amado Dios te damos gracias en esta preciosa noche gracias por este día que nos concediste de estar de muy temprano en tu casa gracias por el trabajo de tu iglesia por cada hermano responsable que hace posible Señor que estemos aquí gracias porque pronto estaremos en el templo tú nos vas a ayudar a terminar Señor el arreglo para permanecer ahí esperándote Señor cuando tú regreses a levantar la iglesia que nadie del que llegó aquí salga como entró que tú puedas hacer maravillas en cada vida en cada corazón mi Dios que tú puedas sanar tú puedas consolar tú puedas bendecir porque tú estás aquí Señor y donde tú estás tú secas nuestras lágrimas tú sanas nuestras enfermedades y rompes nuestras cadenas Jesús amado amado Señor a quien también se te llamaba el caballero de la cruz eres el caballero de la cruz que fuiste fuiste aquella cruz pensando en nosotros en mí en ti llegaste a esa cruz con un profundo amor por amor lo hiciste por amor al mundo a la humanidad que se pierde haz de nosotros Señor pescadores de hombres impregna en nuestra alma el deseo Señor de amarte y de servirte prepáranos Señor para este último tiempo que resta la historia de la humanidad oh Dios oh Dios extiende tu amor por el mundo tu palabra gracias por el privilegio de tenerme aquí solo puedo adorarte Señor con mi alma y mi corazón y puedo decirte que te amo Señor más que nunca yo no sé si usted puede expresarle ahí su amor al Señor oh Santo y salabai que me rebequenda oh Rebisulibikamai santa adórale levante un altar pueblo de Dios Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad aquí hay un amor hay un fuego aquí se siente una paz es que estamos cerca de Dios del Señor ahí cierra tus ojos adórale a tu Creador Él vive Él vive sólo adórale exprésale ahí con tus palabras exprésale con tu voz este es el momento en que Dios nos permite estar cerca de Él exprésale lo que siente dile que le ama oh Señor levanta tus manos y salabai y salabai mi alma grandeza en tu nombre Dios Mi alma Te alaba Santo Santo Y Santo Santo En momentos así Levanto mi voz En momentos Así Quisiéramos dejar nuestro cuerpo Y como dice alabanza Y volar a la presencia de Dios Vamos a decirle En momentos Así Levanto Mi voz Levanto Mis manos A Cristo Cristo En momentos Así Levanto Mi voz Levanto Mis manos A Dios Amor Cuanto Cuanto te Amo Dios Cuanto te Amo Dios Cuanto te Amo Dios Y Dios Te Amo Amor Amo 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 Somos un pueblo que está unido en el amor de Dios El amor es el sentimiento más fuerte El Señor nos enseñó a amar Cuando Él llegó a nuestra vida Lo que Él depositó es amor Porque Él es amor Y ese amor lleva esperanza Ese amor lleva vida hermano Gloria al Señor Pueden sentarse dando un gloria a Dios fuerte Di la palabra Y mi siervo sanará Eso habla de una De una palabra de fe Y de arrebatar por la fe Aleluya a través de la palabra En el contexto de esta historia Vemos al pueblo romano Que había conquistado políticamente A esta nación de los judíos Entonces entre judíos y romanos No había una buena relación Ya que los judíos querían Tener su libertad política Ellos esperaban a un libertador Un gran guerrero que venga A derrotar a los romanos Pero llegó Un humilde libertador Montado en un pollino Cuanto alaban el nombre del Señor Pero que Él venía Gloria al Señor A destruir Las cadenas espirituales Que ataban a los hombres Y comenzó a decir Yo soy el camino La verdad y la vida Y yo soy la verdad Decía yo soy la verdad Ante tanta mentira en el mundo Jesús decía Yo soy la verdad y la vida Cuanto alaban el nombre del Señor Y conoceréis esa verdad Conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libres Libres de la maldición del pecado Libres de la esclavitud moral Y cuando llega ese libertador Cristo a nuestra vida Entonces nuestra vida cambia Nuestra vida toma otro rumbo Cuanto alaban el nombre del Señor No es con la espada de Bolívar Bolívar fue un gran libertador Lo reconocemos en la historia Pero Bolívar muere en Santa Marta, Colombia Y dice la historia Que no había ropa Para vestir al libertador Y un esclavo negro Se saca su ropa Y viste al gran libertador Bolívar fue enterrado Quedó su espada Pero no es la espada Ni es Bolívar No Es la espada del Evangelio Del Señor Y es Jesús el gran libertador Cuanto alaban el nombre Jesús El que liberta Los pueblos y naciones Cuantos alaban el nombre del Señor Es Jesús el libertador Y Jesús está aquí Él es espíritu Y es verdad Y donde Él está Ya no hay esclavitud Ya no hay dolor Ahí hay vida Ya no hay muerte Cuanto dicen amén Bendito el Señor Dice la palabra de Dios Después que hubo terminado Todas estas palabras Jesús se rumbó Su cruzada evangelística Porque sólo iba a durar Tres años Y Él sabía Que no había tiempo Para perder En la noche Se iba a Betania Y en el monte De los olivos Amanecía Jesús De rodilla Orando por el mundo En Betania Él oró Por nosotros Y en la cruz Extendió sus manos Para reconciliarnos A todos Y Él decía Venid a mí Los que estáis cansados Cuántas personas Están cansadas De la vida Porque no encuentran Sentido a la vida Porque piensan Que ya no hay solución Si hay solución Si Si tú dejas a Jesús Entrar A tu corazón Cuánto alaban El nombre del Señor Cuántos alaban El nombre del Señor Tú que estás cansado De la vida Y has perdido El sentido De la vida Porque a veces Hay situaciones Que nos hacen perder Aún El tiempo Cuando uno vive Hay problemas Que a los hombres Los llevan A un estado De angustia Y de depresión Tan terrible Que pierden En la noción Del tiempo Y la vida Hasta el hambre Se les va Porque Están en un estado De angustia Y dolor Yo miraba La estadística Hay más de 300 millones De personas Enfermas Emocionalmente Hoy el mundo Va bajo Un declive Moral El mundo Ya no tiene Paz El mundo Se ha convulsionado Y a eso Se incrementa Una vida Promiscua En el pecado Pero cuando Llega Jesús Y entra Al corazón Nos da El sentido La vida Nos enseña A entender Que hay un propósito En la vida Y que no todo Está perdido Ya que es de Lore En su informe De la UNESCO Hablando sobre La educación Él decía Sobre los cuatro Pilares De la educación Del mundo Él hablaba Él hablaba Del ser Y decía Todo hombre Que nace En este mundo Viene Con un propósito Y que tiene Que alcanzar Sueños Anhelos En la vida Y ser Protagonista Dentro del Entorno Donde le tocó Vivir O sea Transformar Ese entorno Y luego De trabajar Y de vivir Ese hombre Trasciende Porque No solo Nosotros Vamos a quedarnos Aquí en la tierra Si no Hay una trascendencia Eso habla De que hay un cielo Que tenemos Que alcanzar Cuanto alaban El nombre Del Señor Que nuestro trabajo No se va a acabar Aquí hermano Que aquí Nuestro cuerpo Que fue tomado Del polvo De la tierra Dice la palabra Que volverá Al polvo Del cual Dios lo tomó Pero un día Nuestra alma Y nuestro espíritu Volará Esa presencia Gloriosa Cuanto pueden Alabar El nombre El Señor Eso habla Que somos Habe de paso En esta tierra Pero tenemos Que alcanzar El propósito Por la cual Dios nos ha dado Vida Dios nos dio Vida Hermano Yo así vivía Hace 36 años Imagínense Mi madre Alcohólica Todas las noches Se embriagaba El sexto De sus hijos Miraba el dolor De una mujer Desamparada Porque mi padre Se fue Para nunca Más Volver al hogar Ver alrededor De mi vida Ruina Miseria Dolor No teníamos Ni una casa Donde vivir No teníamos Nada Miren Miren esa condición De una mujer Desamparada Donde la familia Ahí se ve Cuando uno está Muchas veces En el dolor Quien realmente Nos ama Muchos Todos Le dieron La espalda Pero en esa condición Miren Yo llegué A una iglesia No porque Porque yo quise ir Sino que me invitaron Y yo llegué Una noche Hace 36 años Atrás Entré a un templo Con una Enfermedad De depresión Una perturbación Espiritual Sacado De una escuela Desechado Por la Ciencia Que estudia La personalidad Miren Y la pedagogía Sin Dios Donde decían Que yo no servía Para nada Era un bueno Para nada Un cero A la izquierda Miren Yo no podía hablar Yo era tartamudo Yo no sé Hoy como hablo Yo maravillo A veces Si yo estoy hablando Aquí hermano Es por la gracia De mi Dios Yo no podía hablar Cuando mi madre Que enfermó Del riñón Ahí Le estirparon Un riñón Con un riñón Está viviendo Tiene ya Veinte años Viviendo Con un solo riñón Pero mi madre Es cristiana Hoy Tiene ochenta y ocho Años Para ochenta y nueve Miren Muchas cosas Grandes Dios ha hecho Solo Dios Lo pudo hacer Y cuando Y cuando iba a comprar Yo la pastilla Yo tenía Que anotar En una hoja Y darle Al farmacéutico Porque Yo no podía Pronunciar La palabra No me salía No me salía No me salía Los impactos Emocionales De dolor Y sufrimiento Alrededor de mi vida Inhibieron hasta Mi capacidad De expresión Porque esos impactos Inhiben Inhiben Retrasan El desarrollo De los seres humanos Capacidad De expresión De razonamiento Por la falta De amor Y de dolor Inhibieron Tantas cosas En mi vida Que no servía Para nada Pero esa noche Bastó Esa noche Diga Que está a su lado Cristo te ama Dile 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 No te duermas Dile Mira al que está A tu lado Dile No te duermas Ahora Por eso Alaben Y a Dios Si usted Alaba al Señor A veces El enemigo Va a rascar La cabecita Y a la hermana Y se duerme Y se va a perder La bendición Porque el diablo No quiere Que recibamos Nada esta noche Quiere que vayas Que salgas Como entrastes Pero que sucedió Esa noche Solo Le abrí Mi corazón A Dios Y le entregué Mi vida Esa noche Dios Me cambió Lloré Lloré Pero lloraba De alegría Usted sabe Que hay gente Que llora De dolor Yo desde ahí Yo desde ahí He llorado Viajaba Yo viajo Y voy llorando Estoy echado Y estoy llorando Camino Y voy llorando Y no lloro De tristeza Lloro Porque siento En mi ser Algo grande Se siente Un río De agua Viva Que corre Y hay una felicidad Que uno Quiere correr Y pararse En cada esquina Y decir Yo soy Feliz Cuanto alaban El nombre De Dios Esa es locura Para el mundo Por eso dice La palabra Que eso es locura Para los que se pierden Pero es poder De Dios Para los que creen En Él Esa es la felicidad Que no se compra Con millones Y millones De dinero Esa es la felicidad Que no se compra Con casas Aunque usted Tenga su casa En la casuarina No es la casuarina De aquí Si no hay Hay unas casuarinas De la High Life No es la casuarina De aquí Porque aquí está La gente Bueno Sencilla Hay lugares Donde Las casas Valen Millones De dólares Casas De playa Gente Que viaja Por el mundo Que hoy Está aquí Mañana Está en Francia Y luego Se va a Frankfurt Y viaja Por el mundo Y conoce Toda la tierra Pero no son felices Personas Que tienen Títulos Y cargos Altos En la tierra Pero no pueden Salir a la calle Y caminar Como nosotros Caminamos Porque tienen Miedo Caminar Pero nosotros Caminamos Hemos subido El cerrito Hoy día Y que bueno Nos ha hecho Y hemos cantado En el cerro Se ha perdido Usted la bendición La próxima No te pierdas Por si acaso Porque tenemos Que ir incrementando El número De hermanos Para las marchas ¿Cuánto alaban En nombre Del Señor Jesucristo? Alabe al que vive Para siempre Esa es la felicidad Que tenemos Que Dios quiere Regalártelo Esta noche Por eso dice El relato Bíblico En el capítulo Siete Del evangelio De San Lucas Dice Después que hubo Terminado Todas sus palabras Al pueblo Que le oía Entró En Capernaum En este pueblo De Capernaum Y ahí Había un centurión Encargado De la guardia De ese pueblo Pero ese centurión Era un hombre Que había oído De Jesús A pesar Que era romano Y tenía Sus costumbres Y de repente Iba al panteón romano Donde había Una cantidad De dioses Este hombre Había creído En Jesús Porque había Oído De las maravillas De este hombre Sencillo Humilde A quien le llamaban El hacedor De maravillas Un hombre Sencillo Un hombre Humilde Que no tenía Dice Donde recostar Su cabeza De que las zorras Tienen sus guaridas Las aves Sus nidos Pero el no tuvo Donde Recostar Su cabeza Un hombre Que era Dios A la vez Pero que dejó Su deidad Y vivió En su naturaleza Humana Para demostrarle Al hombre Que siendo De carne y hueso Se podía ser fiel A su creador Cuanto alaban El nombre Del Señor Un hombre Que fue tentado En todo Pero dice La palabra Que el venció La tentación Cuanto alaban El nombre Del Señor Y si el venció Nosotros También Venceremos Cuanto le tributan Un aplauso Alabado sea El nombre Del Señor Este hombre Había creído Mire que tremendo A pensar Que era romano Había creído En Jesús Este hombre Oraba Amaba El pueblo Judío Que inclusive Les construyó Una sinagoga En Capernaum Un lugar Donde los judíos Iban a orar Y iban A leer El libro De la ley Era un hombre Que tenía Muchos criados Y había uno De sus siervos Que se enfermó Gravemente Y estaba a punto De morir Un hombre Que amaba A su prójimo El que ama A Dios Ama a su prójimo Jesús dijo Como dices Amar a Dios Si no amas A tu prójimo A quien lo ves Y a Dios Quien no lo has visto Si amamos a Dios Tenemos que amar A nuestro prójimo Y tenemos que amar A nuestros enemigos Porque nosotros No tenemos enemigos Pero hay gente A veces que nos rechaza Si o no Porque somos cristianos Y nos hemos convertido Al evangelio Hay gente que piensa Que hemos traicionado A la Santa Madre Iglesia Aquí no hemos traicionado A nadie Más bien Nos hemos convertido De verdad Porque antes Éramos fariseos Cargábamos Biblia Pero éramos Diablo con Biblia Como dice mi amado Pastor Olgo Y diablo con cruce Tremenda cruce Con tu rosario Y diablo encima Y diablo con hábito Brujo y hechicero Esa es la religión Que nos han heredado Desde España Pero Cristo No es religión Cristo es poder De Dios Cuanto alaban El nombre del Señor En esta noche Él es poder Él es poder Él es poder Y Él está aquí Y Cristo te ama Tú no necesitas sacarte El premio mayor De la lotería Tú lo que necesitas Es recibir a Jesús Esta noche Y todo cambiará Y este hombre Al ver que su criado Estaba enfermo Mandó a unos ancianos A buscar a Jesús Y este hombre amaba Amaba a sus criados Amaba a los que los servían Era un hombre sensible Era un hombre Era un hombre que tenía Dios Era un cristiano Aunque era romano Porque un hombre cristiano Tiene sensibilidad Se duele del dolor De la gente Y no se queda Con las manos cruzadas Si alguien le falta Si alguien le falta un abrigo Se saca su abrigo Y le da Y si alguien tiene hambre Comparte lo que tiene El que le da al pobre Dice la Biblia Le presta Dios Le presta Dios ¿Cuánto dicen amén? Y estos ancianos Se encontraron a Jesús Y le hablaron Le dijeron ¿Sabe qué? El centurión El jefe de la guardia En Capernaum Es un hombre que ama Un hombre sensible Un hombre que ama A los judíos Ha construido una sinagoga Y ahora su criado Está enfermo Y él quiere que usted Vaya Jesús A orar por él Mire que tremendo hermano Y Jesús dice ya Voy a orar Vamos Y se rumbaron Rumbo a la casa Del centurión Pero aquí sucede Algo extraordinario Este hombre tenía Una fe Una fe Pura Una fe Viva Una fe Que mueve Montañas La fe Del grano De mostaza Yo no sé Cuánto aquí han visto Un granito de mostaza Me levanten su mano Los que conocen El grano de mostaza Miren unos No muchos Pero Un granito De mostaza Un día Estuve por el mercado De productores Y estábamos comprando Para la actividad De la iglesia Y vi un Costal grande De granos de mostaza Metí mi mano Y dice así Dios mío Dije Me gustaría En año nuevo Regalarle En una bolsita A cada hermano Un granito Con un Con un Con un Con esas tarjetas ¿Cómo se llaman? Una promesita Una promesa De repente Si Cristo no viene Podemos hacer eso Con los diáconos Aquí Un granito de mostaza Con una promesa ¿Qué le parece? Pastor Regáleme ahorita No, no, no Año nuevo Año nuevo Así que tiene que ser fiel Año nuevo Y yo decía Y la Biblia Y la Biblia Dice Si tuviera fe Como un grano De mostaza Mire Dios mío Yo decía Santo Dirías a ese monte Retírate al mar Y se retiraría Si yo pensaba Y decía No es la No es una super fe Es una fe Persistente Que no se doblega Ante la adversidad Es una fe firme Una fe constante Esa es la fe La del grano De mostaza Mire que lindo Hermano Este hombre Tenía esa fe Este hombre Se sentía Indigno De que Jesús Entre a su casa Él decía Yo no soy digno Que entre ese hombre Santo Ese hombre Santo Tres veces Santo No soy digno De que ese Galileo Entre a mi casa Porque él es un hombre Santo Y un hombre De guerra Y no soy digno Que entre Y no soy digno Ni siquiera De recibirlo Ni de saludarlo Cuanto alaban El nombre Del Señor Como dijo Juan el Bautista Yo no soy digno De desatar La sandalia De tu calzado Mire que tremendo El reconocimiento Al hombre De Dios Al ungido Cuanto dicen Amén Dice el capítulo 7 Verso 6 Jesús fue con ellos Pero cuando ya No Cuando ya Pero cuando ya No estaban Lejos de la casa Es decir Estaban cerca El centurión Envió A él Unos amigos Diciéndole Señor Dile Dile por favor Dile a Jesús Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo No soy digno Tú eres santo No me merezco Esa bendición De que entres A mi casa Mire la posición De humildad De este hombre Hermano Se sentía Insignificante Siendo un hombre De un grado Militar alto Era un oficial Del ejército Romano Mire Pero era humilde Es que el cristianismo Lleva al ser humano A un estado De humildad La humildad Es una dependencia De Dios La humildad Es una vida De oración La humildad Es una vida De fidelidad A Dios La humildad Es saber Que sin Dios Nada podemos hacer La humildad Lleva a amar Lleva a perdonar Lleva a dar oportunidad La humildad Es la tierra fértil Que Dios está buscando En el corazón De los hombres Dice Eso viene Eso viene De latín Homus Que significa Tierra Doblemente fértil Y Dios Avivará El corazón De los humildes Mire Y dice la palabra Por lo cual Por lo que ni aún Me tuve Por digno De que Digno De venir A ti Pero Pero di la palabra Solo di la palabra Y mi siervo Sanará Di la palabra Yo creo Esa palabra Solo tú Tienes que Declararla Y tú Y tú Dí que mi siervo Sanará Y mi siervo Será sano Yo lo creo Decía Yo lo creo No necesito Que entre Ni que pongas Tu mano Ahí donde Estás Declara la palabra Di la palabra Y mi siervo Sanará Por eso cuando Nosotros oramos Desde aquí La oración Llega hermano Al cielo Y Dios Mueve su mano En cualquier punto Cardinal De la tierra Porque la oración Tiene poder La oración De fe Cuantos Alaban El nombre Del Señor Y luego Él dice Porque también Yo soy hombre Puesto Bajo autoridad Dice el centurión Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo A este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Tú tienes Toda potestad En el cielo Y en la tierra Lo que tú Desatares En la tierra Será desatado En el cielo Lo que tú Atares En la tierra Será atado En el cielo Tu palabra Tiene Poder La palabra Tiene poder Y cuando usted Declara La palabra Con poder Con fe Hermano La palabra Tiene el poder De vivificar Su palabra Su palabra No regresa Tras vacía Su palabra Es espíritu Y es vida Alabado El nombre Del Señor Y Él Llama Las cosas Que no son Como si Fuesen Romanos Romanos 4 17 Tú declara Con fe La palabra Ya estoy sano Ya tú me has abierto La puerta Romanos 4 17 Él da vida A los muertos Y llama Las cosas Que no son Como si Fuesen O sea Eso es Declarar La palabra Con fe Y si tú Declaras Con fe Que ya Lo recibiste Lo recibiste Esa palabra Te transporta A la cuarta Dimensión Que es La dimensión De la fe Del espíritu Donde tú Por fe Alcanzas Las promesas De Dios Dios quiere Que nosotros Declaremos Que seamos Instrumentos De Dios Para salvación Del mundo Cuántos Salaban El nombre Del Señor Y dice El verso 9 Al oír esto Jesús Se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y al regresar A casa Los que habían Sido enviados Hallaron Sano Al siervo Que había Estado Enfermo Mire Ellos Recibieron Lo que Declararon Ellos Recibieron Lo que Creyeron Cuando Pedro Llegó a Jope Dice la palabra Que había un hombre Llamado Eneas Estaba como Más de 7 años Enfermo Paralítico Y Pedro Se acerca A donde Eneas Y Pedro Le dice A Eneas Jesucristo Te sana Y dice La palabra Que Eneas Creyó A la palabra Cuando Pedro Dijo Jesucristo Te sana Eneas Levántate Eneas Ahora Y dice Que Eneas Recibió Y dijo Si Jesús Me sana Y Eneas Se levantó Cuanto Alaban el nombre Del Señor Yo no sé Lo que tú Necesitas Esta noche Pero muchos Llegamos aquí Buscando Un milagro De Dios Una necesidad Grande Que Dios Resuelva Aquí está El Señor Y el Señor Quiere que tú Declares La palabra De fe Que tú Declares Con tu boca Y creas En tu corazón Que Jesús Es el Señor Y cual sea Tu necesidad Tu dolor Tu aflicción Si tú Hoy declaras Su palabra Si tú Declaras Esa palabra Escrito Está Escrito Está Que joven Fui Envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su simiente Que bendigue Pan Escrito Está Satanás Le dijo Al diablo Que tan solo A tu Dios Adorarás Y a el solo Servirás Escrito Está Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Escrito Está Venid a mí Los que estáis Cansados Cargados Enfermos Que yo Os haré Cansar Y en esta noche Ponte de pie Ahí con fe Y cual sea Tu necesidad Y tu dolor Y tu aflicción Ahí donde estás Si tú necesitas De Dios Una intervención Sobrenatural Esta noche Si tú necesitas Un milagro Que Dios Sobre en tu hogar En tus hijos En tu familia En tu cuerpo Que Dios Abra una puerta Porque muchos Están esperando Que se abra Una puerta Ahí con tu mano Levantada Dile yo creo Señor A tus promesas Acá hay un altar Puede dar un paso A este altar Con fe Ven Mientras Nos ayuda El hermano Ahí con una Melodía Sigue creyendo Sigue creyendo Tú con fe Aunque veas Que todo Está Adverso Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahora Comienza a creer Comienza a creer Comienza a creer Dile yo creo Yo creo Yo creo Yo sé Que tú eres Mi redentor Dile Yo sé Que tú fuiste A la cruz Y que tú fuiste Levantado Al tercer día Dile Y que tú vives Y que estás aquí Esta noche Cierra tus ojos Dile Señor Aquí está Mi vida Te abro Mi corazón Dile Me rindo A ti Esta noche Me entrego A ti Jesús Yo creo A tu palabra Creo A tus promesas Perdóname Si yo te fallé Si te di la espalda Pero hoy comprendo Y hoy he entendido Esta noche Que eres mi Dios Mi Salvador Mi Redentor Mi corazón Se abre Para ti Mi corazón Se abre Para ti Dile Yo abro Mi corazón Para ti Te recibo Como Señor Como Salvador Te recibo Esta noche Como mi Señor Perdona Mis pecados Perdona Perdona Mi desobediencia Tu sangre Tiene poder Tu sangre Me limpia De todo pecado Te recibo Te recibo Como Señor Como Salvador Y ahora Levanta tu mano Di la palabra Di la palabra De fe Di la palabra Que es lo que Tú necesitas Levanta tu mano Fe No hay nada Imposible Para Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Y dile Yo creo Tú estás aquí Di la palabra Di la palabra Di la palabra Lo que tú necesitas Lo que has venido A buscar Declaro con tu boca Recibe Recibe Por fe En el nombre En el nombre de Jesús 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 Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe Recibe Por la fe Se rompen cadenas de enfermedad Se rompen cadenas de vicio y de pecado Di por la fe, di la palabra, di la palabra, di la palabra Tus hijos servirán a Dios Tus hijos serán siervos de Dios Tus hijas serán siervas de Dios un día Tus hijos, tu esposo Yo y mi casa, dilo Yo y mi casa Yo y mi casa Serviré a Jehová Se pudren las ataduras Ataduras de pecado Maldiciones generacionales Sean quitadas esta noche Por el poder de tu palabra Recibe la bendición ahora En nombre de Jesús Dile gracias Dile gracias Dile gracias Tu misericordia Es más grande Que lo cielo Tu misericordia Es más grande Que la mar Tu misericordia Es más grande Sé que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor Tu misericordia Me ha cambiado a mí Adórale Adórale Tu misericordia Adórale Sí, adora al Señor Tu misericordia Me muestra el camino Que Cristo Que Cristo Trazó Trazó Para mí Que Dios bendiga Vuestra vida Que Dios bendiga Vuestro hogar Que Dios bendiga La mesa De vuestras casas Y Dios siga Añadiendo bendición Oramos por la mamá De Liliana Romero Que se va a operar Pon tu mano Señor Sobre La mamá De Liliana Romero Y hace el milagro Que necesita Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Obra con poder Para gloria De tu nombre Señor En el nombre De Jesús Señor amado Y bendice A tu pueblo Mis pasos doy Mis pasos dejo No como el mundo La da Que Dios os bendiga Amados hermanos